Un tema controversial, se discutió durante el programa, generó discusión, nos hicimos cargo de eso, lo pusimos también en pantalla los distintos puntos de vista y me correspondió justamente poner esos puntos de vista críticos y nada, me parece que el tema quedó claro y resuelto. Hola, Polo, estamos en vivo para intrusos. No, gracias. ¿Y ustedes están al tanto de todas las denuncias que recibió en el Consejo Nacional de Televisión? No, sé que leí ahí un titular que sé que había algunas denuncias, pero no sé ni cuántas son ni qué es lo que dicen. Pero yo creo que el tema quedó bastante claro. Nos hicimos cargo durante el programa, nos hicimos cargo hoy día también de la polémica, de los distintos puntos de vista. Hoy día tuvimos una entrevista con una representante del IACP, donde se transmitió toda la información de la autoridad, así que no veo dónde está el problema. No sé mucho del tema, entonces no, 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 ni siquiera lo vi, pero sé que salió en el diario, sé que... Pero es que yo siento que son recomendaciones que la persona que quiere las toma, la que... O sea, él no te está obligando a hacerlo, solamente él está haciendo algo de algo que tiene experiencia. Yo conozco gente que lo ha hecho, que lo ha hecho súper bien, pero si también por otro lado dicen que no es bueno, uno es propio de decidir lo que uno quiere hacer. Claro. Hoy nos han comentado hoy en el panel, en Pauta, qué van a hacer al respecto con todas las denuncias que llegaron al Consejo Nacional de Televisión. No, no. ¿No han resabido nada? No, no se ha dicho nada de eso. ¿Y todo el revuelo que don Solteema en Twitter, digamos, se leyeron en el programa? Sí, sí, yo los vi, pero hay que esperar. Yo en realidad eso lo verán los jefes, y lo mío no tiene nada que ver, entonces no sé mucho, no sé más allá. No les puedo dar una respuesta respecto a eso. Hoy día en el programa se explicó el tema, además se dio la contraparte, que yo creo que era lo que importaba. Y también ayer durante el panel existía esta contraparte también, de acuerdo a lo que se hablaba a través de las redes sociales y a través de lo que se hablaba también en el otro ámbito. Y yo creo que ahí finalmente quedó súper claro. Yo creo que ahí la responsabilidad también pasa en que uno entrega la información y también es capaz de retractarse cuando eso ocurre. ¿Son un poco alarmistas los jefes que ponen ahí al momento en que el doctor Soto sale al aire? Yo eso no lo veo yo directamente, y es difícil darte una opinión tan inmerso en el programa, entonces yo creo que eso lo decide finalmente cada persona. Se encuentran que los jefes son alarmistas, no son alarmistas. Los jefes son para vender, y eso uno lo hace en todos los programas de televisión, en donde uno exagera quizás un poquitito más el tema, o lo hace quizás de una manera mucho más débil. Pero el doctor Soto siempre ha generado muy buena sintonía y además es muy creíble por el público también. Interesante la conversación que estaban teniendo los rostros, hay algunas cosas con las que no concuerdo mucho. Roberto. Mira, varios puntos, porque ayer por ejemplo la Claudia me preguntaba si el doctor Soto, cómo trabajaba con el tema de los temas. Sí. Eso es muy importante. Averigüe y efectivamente hay un periodista que es exclusivamente para el doctor Soto, no es que solamente haga lo del doctor Soto y nada más, para que se entienda así, pero que se trabaja directamente con el doctor Soto. Yo ahora le estoy preguntando, yo ayer hablé con Ricardo, pero ayer hablamos más como amigo. ¿Cómo estaba? Hablamos más como amigo, entonces lo quiero dejar en la interna. Pero su ánimo. Es que, mira, ahora le acabo de preguntar diferentes temas que, por ejemplo, le quiero preguntar bien si él puso el tema, o le dijeron habla de este tema, que también es interesante saber, le quiero preguntar bien si con esto va a querer seguir o dar un paso al costado. Claro. Porque, a ver, yo soy de la postura que lo mismo dijo la Nati, yo creo que el bienvenido de ayer sí apañó al doctor Soto. Y me parece súper bien y ojalá lo hagan hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros hace dos meses atrás hablábamos de la sensación del doctor Soto, de lo bueno que habla el doctor Soto, de lo mino que es el doctor Soto. Y ahí el bienvenido. Lo que es de lo simpático, lo bueno. Y ahí no era el bienvenido, fue el equipo que lo no, sino que era el doctor Soto más el bienvenido. Y yo siento que ayer también fue lo mismo, no fue que el doctor Soto se mandó, perdonando la expresión, el cagazo y el bienvenido, no. Esto fue, yo creo que actuaron como un buen equipo de fútbol. No es como cuando el equipo gana, ganan todos, y cuando el equipo pierde, pierde el entrenado. Sí, pero hay un problema igual, ¿cómo? Hay un problema, creo yo, con la defensa. Sobre todo, por ejemplo, con la defensa de Michelle Adams, que me parece que es bien pobre. Pero no, que Michelle, mira, ahí, y con todo respecto a este tipo. Pero que es parte del equipo, tú estás hablando de equipo y hay una persona que es parte del equipo. Ahí es mejor no hablar, porque que no te enteraste, no. O sea, se enteró todo el país. Que era peor ella. Que era ahí mal tú. Es que ni siquiera se enteró, no. No, 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 pero, Ovaldo, todo el mundo sabe, o sea, se habló en todos los medios de comunicación. Pero es que lo que ella dice es grave, creo yo. Salió en la portada de ahí, o sea. Ella sale diciendo que lo que el doctor Soto propuso algo, la gente ve si lo consume o no. Eso es prácticamente lo que ella dice. Me parece que eso es súper irresponsable. Es que por eso lo que dice Michelle Adams. Súper irresponsable, sobre todo si tu GC dice que MMS es el medicamento que desintoxica. Claro, entonces, ¿qué va a pensar la gente? Obviamente que va a comprar el logo. Quiero detenerme solamente en el tema ese del OGC, Robertito, porque no es tampoco culpa del doctor Soto el OGC. No. Dejemos claro eso. Bueno, pero tampoco se puede exculpar por completo. Tampoco se puede exculpar. Por eso hay culpas compartidas en todo lo que uno pueda comentar. Pero separemos las cosas. Ahora, el que se lleva el peso también es él, porque le dieron una defensa un poco pobre, pero él tiene todas estas secuelas que le dejó exponer el caso en televisión. Oye, las secuelas, perdón, no son nada de menores. No. El colegio médico te revise. A mí me parece que es tremendo. Y además, según nosotras informaciones que también manejamos, ya no está en la página web de Casa Fer, donde él sería yo tendría hasta fin de año alguna lista. Antes tenemos en Facebook que lo defiende. Quiero, por favor, que se fijen en los mensajes de los defensores. Grupo de seguidores del doctor Ricardo Soto, está en Facebook, ¿ya? Y desconozco si las personas son, digamos, doctores o qué. Tiene 6.810 miembros. Entiendo que es una página abierta. Por ejemplo, ahí dicen, llaman a apoyar porque en Bio Bio CL dicen están atacando al doc por placer. ¿Cachai? Entonces, se juntan, digamos, para apoyar. Yo no sé si lo estaban atacando, pero yo escuché ayer en el programa de Julio César, estaba escuchando la Bio Bio justamente y tenían una que era como, mándese un doctor Soto, entonces la gente... Ah, ya. Ahí era. En el línea del programa también. Claro, era un deseo. Era para terminar la idea, pero hablamos de responsabilidades compartidas. Yo tampoco creo que sean responsabilidades compartidas. Por eso yo creo que es interesante que a mí, Ricardo... ¿Por qué no? Porque él nunca, nunca, nunca de su boca salió, consuma este medicamento, este medicamento le va a sanar. E incluso, él dice, yo ni siquiera lo usaría con mis hijos. O sea, él en todas las ocasiones que se le preguntó, habló de la parte científica, habló de que no tenía conocimiento, pero nunca lo recomendó. Pero Roberto... Perdón. Espérame, pero para terminar la idea, porque yo hoy comparto también lo que dices tú, que puede haber responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida es, si Ricardo dijo, ¿sabes qué? Yo no entiendo tanto del tema, preferiría no hablarle y te dicen, no, como dijo Valdo, tenés que ir, compadre, vamos, ahí tenés que asumir la responsabilidad porque te expusiste a hablar un tema que no querías. No querías, porque seamos sinceros, hoy día una de las personas más creíbles de nuestro país es una persona que se pone un delantal. Tú haces todo lo que te diga una persona que diga un delantal. Pero por eso te digo, Ricardo no dijo nada de lo que ponía un GC, no dijo nada de lo que salía en un titular. Roberto, ya, mira, lo entendemos, lo entendemos, entendemos perfecto. Él no dijo, señora, va a echarle el cloro a la huella. No lo dijo. Pero él se puso en una pantalla con un GC que sí te invitaba por lo menos, por lo menos, a ver qué era la solución para hacer el problema. GC que no tenía ni copillas. Él sí puso, él sí puso su cara frente a una pizarra e invitó a revisar una página web donde la Ale ayer la revisó, ¿cierto? Y contaban como todos los beneficios de esta MMS. Él invitó a ver esa pizarra. Él sí llevó, déjame terminar ahora mí, él sí llevó un preparado, él sí llevó un preparado para que el que quisiera en el estudio lo consumiera porque además dijo, ojo, hay que estar con un experto. Y él, en esa base, se adjudica una experticia al preparar ese tema con MMS. Entonces, al final, yo entiendo, yo entiendo que acá él no invita directamente, pero él implícitamente está avalando todo lo que pasa en ese matinal. No, yo creo que a Dios Valdó tiene más razón. No le podemos quitar toda la culpa a él. No le podemos decir que él fue un pobre pollito que le pusieron el delantal y lo tiraron. Él podría haber dicho antes que no lo sabía, él podría haberse negado, él podría haber partido, chiquillos, ¿saben qué? Esto no está legalizado, esto no lo recomiendo, pero lo voy a leer porque mucha gente me lo ha pedido, qué sé yo. Como decía ayer la tarde, pero Michael, él lo hace, él lo hace y a mí me consta. Pero no lo hizo, pero... Cada vez que le ponen un tema, cada vez que le ponen un tema, él lo estudia. Yo estoy con Osvaldo, donde dice, si él no sabía del tema, si él no estaba al tanto del tema, quizá era mejor decir, ¿sabéis qué? Podemos hablarlo quizás más adelante, porque todavía lo estoy investigando, no me quedan cosas claras. Quizás. Por ahí va el error. Lo que hizo Osvaldo también va... Es muy cierto. Él nunca, nunca llamó a consumir este producto. Es verdad. Quizás también tendría que haber dado las contas de este producto. Hubo errores, sí. Hubo errores compartidos. El producto nos llevó el preparado. ¿Cuál es el objetivo del doctor Soto estar en la televisión? Porque claramente, las secuelas que le deja, tienen repercusión en su profesión, fuera de la televisión. Pero también contemos que sus horas estaban topadas. Él probablemente ganaría mucho más, ganaría mucho más estando fuera de la televisión. Probablemente, yo creo que él tiene alguna vocación, alguna vocación social. Mira, déjame contestarle eso, porque es súper interesante, porque muchos también dicen, el doctor Soto está ahí como por fama, por hacerse más consultas. Ricardo, y a mí me consta, Ricardo era el alumno, el alumno número uno de biología. Ricardo fue el número uno también, en su generación, en la Universidad de Chile. Yo sé que Ricardo, optó por este tipo de medicina, porque él quería ser un doctor, para ayudar a la gente. Él podría ser hoy día un cirujano, podría estar tranquilo en su casa, un orólogo, y le iría increíble, porque los conocimientos estaban, y los ofrecimientos estaban. Pero él decidió este lado de la medicina, y él llega a la tele, por un tema de lo que también hablaba la Ale también. Hoy día la salud no es para todos. Hoy día hay otra alternativa de salud, y él quería mostrar esta alternativa. Él quiere ayudar. Él, tú lo ves, y es un doctor común y corriente, con un auto común y corriente, vive en un lugar común y corriente. O sea, es cierto, las consultas las tiene llenas, pero él no te atiende 15 minutos. Él te atiende una hora, y si es necesario, te atiende dos horas o tres horas. Es una suerte de doctor psicólogo. A ver, tampoco estamos tratando de hablar mal del doctor. No, no, no. Pero al contrario. Que se entienda esto. Nosotros no. Es un hecho puntual. No es el doctor. Definir lo que pasa con el MMS, que al parecer es un producto, que ya el colegio médico lo dice, el instituto de salud pública lo dice, puede ser peligroso para la salud de las personas, y es fuerte cuando lo pone un matinal al aire. Por supuesto. Yo quiero decir que todos los matinales tienen esto de la medicina consciente, y Canal 13 no era el primer matinal que hablaba sobre esto. Sí, la Trini, la Trini en Twitter, nos mandó una foto, ¿no? Desde ayer están enviando fotos, pero ayer, claro, estaba el centro de la noticia, ya, y dice, ¿por qué no le pasó nada a estos médicos, ni al mucho gusto, cuando hablaron igual del tema, y uno si ve la foto, y ve quién estaba en el panel, que sí estaba Lucho, Katy, estaba la Carola Bezamat, la Patti Maldonado, y estaba Jaime Coloma, debe ser más o menos como de, ¿el inicio cuando le empezó el bien? A muchos puntos son unos tres años. Sí, ¿sabes por qué yo creo que no provocó tanta repercusión? Porque recordemos que esto llega al ISP, y llega el fondo a ser juzgado, porque el público se manifiesta y hace acusaciones, o sea, es la misma gente a través de las redes sociales, a través de demás. No hace acusaciones, el público se manifiesta interesado en comprar un producto, pero no solamente eso, sino que también... Se te dice que quita el VIH, el cáncer, que desintoxica tu organismo. Bueno, pero hay muchos mensajes también que hablan, que conocen del MMS, y que decían que era una cosa tóxica, que no estaba autorizada, no tenía autorización sanitaria, hay personas que tenían conocimiento, y otras personas que también se interesaban en saber, por todas estas cosas positivas que le atribuían a este compuesto. ¿O será porque el doctor Soto tiene una credibilidad? Yo creo también que es eso, en mediáticamente más. Un doctor, yo creo que es un doctor, no solamente es un doctor Soto. Un doctor de aquí, no vemos a ninguna persona con más adelante. Claro, mediáticamente, el doctor Soto, es un fenómeno mediático. Fíjense, cuando recién salió, recordemos que estaba en la portada de varios medios de comunicación, o sea, es un fenómeno mediático, y la gente lo sigue, porque tiene esta mezcla de lo espiritual, que está muy de moda, con lo médico científico, entonces la gente se interesa mucho. Pero si me juro, que tiene una página de Facebook para defenderlo, y se ponen de acuerdo, para defenderlo cada vez en la red social. Tiene peligreses, tiene peligreses el doctor Soto, con respecto a lo que está hablando. Igual me parece un poco peligroso. Conplejo por el fanatismo. Categoría de grupo. Pero puedo terminar la idea, Roberto, tú estás diciendo algo que es muy importante, o sea, yo siento que hoy día hay peligreses, o sea, que lo defienden independiente de lo que él pueda decir en pantalla. Yo siento que lo que dijo ese día, no recomendó el producto, habló que no se lo daría a los hijos, dijo que no estaba permitido, dijo que probablemente habían doctores que lo entregaban, pero que no estaba permitido. O sea, él dejó claro en sus dichos que no era un producto recomendado, pero lamentablemente el GCE, claro, el GCE, que es el generador de carácteres, lo que va abajo, cuando hablamos, esas letras que van abajo, también en Twitter, la pizarra que estaba atrás, decían otras cosas, incentivaban quizás al consumo, o le daban características positivas a un producto que no tiene autorización sanitaria. Entonces, eso fue lo que nos lo acompañó. Por eso las responsabilidades son compartidas. Pero claramente, yo lo vi también, y él, revisé las imágenes y todo, y él no dijo en algún momento, oiga, vengan todos a tomar esto, les va a ser rey. No, el disco no está permitido. Pero mira lo que me ponen acá, que es interesante, porque Michael habla cuando se hace la preparación, ¿no es cierto? Sí. El doctor Soto habló, partió hablando del MMS, y después empezó a hablar de la historia. Y mira, habla de la historia de cómo se había descubierto, después explicó la parte química de cómo funcionaba, ¿ya? Después, dijo que no lo podía recomendar porque no sabía de las preparaciones, que él sabía del producto, y entregó más información para que consultaran con su médico sobre ese tratamiento, para saber si sabe si se puede o no se puede. El problema aquí es que cuando él dice consulta con tu médico, la gente no va a tener el médico, ¿no? Pero si el ISP dijo que eso era ilegal, ¿a qué médico te va a recomendar MMS? Si es ilegal. Él lo dijo también en pantalla, yo recuerdo perfectamente que él dijo, hay médicos que quizás lo entregan, pero eso no está permitido. Pero entonces una enseñanza de matrimonio hace eso. No está permitido, o sea, lo que pasa es que lo que dice es muy claro, el problema es que está acompañado de un GC, No, nadie, ni siquiera el GC, para qué el GC. Que confunde. Él confunde, él, él, como persona, al decir consulte, vea, averigüe, si él es la persona, él es el especialista, él tiene que dar la directriz a él, la que le cree. Lo que pasa es que, él no puede, él tiene que decir consulte a su médico, porque sabemos que todos los, las sustancias médicas que se consumen, que se consumen, eh, el tema, o sea, tienen efectos secundarios, tienen problemas, pero por supuesto. probablemente el médico le va a decir que no, porque es algo que no tiene autorización. A mí la duda que me viene ahora, y es la pregunta que yo me hago, y probablemente este tema va a seguir, porque va a seguir, es, si ya estando, como dijo la presidenta del colegio médico, que lo van a llevar al tribunal de ética, estando en el tribunal de ética, juzgado por este tipo de cosas, ¿podrá seguir saliendo un bienvenido? Es que ese es el punto, las secuelas que le va a dejar a él como profesional. Y es dependiendo de la extensión, puede ser económica, suspensión, por medio, por año. Vamos a ver qué va a pasar entonces, hoy se define la admisibilidad de ese recurso, si el colegio médico finalmente va a admitir, revisar o no, la ética del doctor.